2 de marzo de 1994. A ver, con la orquesta de Héctor, ¿usted fue casi fundador de la orquesta? Prácticamente, sí. Hay infinidad de recuerdos, de anécdotas. Yo no me acuerdo. ¿En qué cantó? No me acuerdo. Le pido algunos datos también, porque yo tengo que hablar de la jazz de Héctor y, como ustedes saben, no tengo material. No sé, yo no me acuerdo, pero yo sé que estuve muchos años. Tanto tesón tenía que no le gustaba que le dijeran lo mucho. Era Héctor y Sobrano el que me había dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!